¿Cómo fue el arranque de esta situación? La otra persona vive enfrente a mi casa y la diferencia es porque yo siempre sigo hablando en guaraní y creo que le molesta eso. Siempre me amenazó los cinco años que me iba a matar y siempre me exhibió cuchillos, siempre denuncié, tengo 16 denuncias, está la número 17 y temo ahora por mi integridad física. ¿Qué tipo de trato tenía con esta señora? ¿Cómo fue el momento de la agresión para que le haga lo que le hizo en la cara y también en el cuerpo? Y prácticamente estos cinco años viví encerrada, ustedes mismos pueden ver mi casa, está todo murado, es cielo y murallón y tengo problemas renales. Tengo los dos riñones con piedra, lo cual a mi esposo le pide el urólogo Bermejo que salga yo a distraírme para entrar a cirugía. Y fuimos a Santa Ana, cuando volvimos no había ni un vecino, nadie afuera, salió mi perra, por lo cual dejé el portón abierto y recibí una llamada de mi madre y empezamos a hablar en guaraní. Y sorprendentemente me atacó el señor David Rivero, me agarró los brazos del codo y me tumbó al piso y ahí viene la señora Carolina Portillo y me empieza a cuchillar y me dice que me manda encajonada al Paraguay. ¿No le dan ganas de mudarse de este lugar, de tener otros vecinos, de tener otra vida? ¿Qué es lo que está pidiendo usted para poder estar tranquila? Porque en esta situación ya no es vida. Y lo que estoy pidiendo realmente no es vida y quisiera volver al Paraguay, pero mis hijas también no quieren dejar sus colegios, le comprendo y no puedo seguir yo soportando así porque la próxima me mata. Bueno, ¿qué situación legal está el caso? ¿Qué actuaciones hicieron y qué dice la justicia? Bueno, como primera medida estas dos personas, los agresores están detenidos, todavía está en la primera etapa donde el fiscal tiene 10 días para decidir la situación procesal de los mismos. Se hizo una serie de imputaciones, la fiscalía los imputó por homicidio en grado de tentativa y hurto. Aparte del grado de tentativa en el tema del homicidio está agravado por alevosía, en donde esta querella agrega más agravantes, ya que aparte está el odio racial, no fue un hurto sino que fue un robo consumado con lesiones evidentes. Además, el agravante, bueno, del artículo 2 de la ley antidiscriminación, que también eleva la pena. Todas esas cuestiones fueron expuestas hoy justamente, que estaba esperando una serie de documentación para poder completar el escrito. ya está presentado en fiscalía. Bueno, junto con la gente del consulado paraguayo que se presentó, ayer tuvimos una reunión acá, esta mañana nos presentamos en fiscalía, fueron escuchados por el fiscal, a lo cual prometió poner mucha atención en el asunto y todas las cuestiones que se fueron denunciando, que anteriormente no habían sido tomadas en cuenta. Así que, bueno, estamos en espera del resultado de lo que pase en el tema de la imputación, sobre todo, ¿no? Por son muy graves los delitos que se lo están acusando estas personas.